El lindo es de maya noita cuando viene amanecié y el ambiente trascendiendo de una cerrada y así brindan corré una brisa fresquita por la selva circular perrumoreando a la par de un arroyito de embulaza que su torrente desata por el verde rebolar Mientras tanto alza la soma por detrás de la colina y con sus papas purpurinas de arbolcín en la luz donde canta la paloma su monótona canción y donde está un sellón de esmeraldas a venceras cubre la humilde tapera cuando arrecía el cajito Sentir el canto después modulado y cadencio El mar y son noventurosos como en realidad es El mar y son noventurosos como en realidad es Y al viendo al arde salve el cariño de su moza la que se siente viscosa oyendo un canto de amor Porque él nació otra vez y ella nació sin imoración ¿Qué se ha en el capaces de la ala salve? ¿Qué es lo que les doy? ¡Gracias! ¡Gracias!